En el cementerio de Colón, en La Habana, existe una comunidad de perros callejeros que han ido tomando el lugar como su espacio vital. Un grupo de mujeres sensibles, consideradas a sí mismas como animalistas, les brindan atención y afecto. Mi nombre es Gabriela Orihuela, hace un año aproximadamente vengo con regularidad al cementerio de Colón para alimentar a los perros y a las perritas que aquí se encuentran. A veces no puedo acudir a la cita que siempre tenemos a las 4 y media por motivos de trabajo, de estudio, de la vida misma. Por eso admiro muchísimo a Marina, a Elisa, a Juanester, a Greter, mujeres heroicas que se han mantenido firmes en esta labor tan humana. Esto me regalaron, un huesón de carnero, que tenía, un huesón de carnero que tenía carnita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto está buenísimo. Un buen número de años, yo pasé por el cementerio y vi un personaje, una señora mayor, que se llama María, que cuando yo no la conocía, que ella estaba repartiendo comida aquí a los animalitos. Entonces ella me contó que ella repartía comida aquí y yo lo que hice fue que me afilié con ella. Entonces empecé a venir a acompañarla a ella y yo considero que ella desde este punto de vista es una precursora. Y hemos crecido como grupo, nosotros hemos mantenido más o menos las personas que se están viendo aquí y la misión es esa, llevarlo, si se enferman, llevarlo a veterinarios. No es muy fácil que los veterinarios vengan aquí, la verdad, pero sí hemos logrado que nos atiendan animales y ellos están totalmente sanos y son animales muy afectuosos. Yo soy Marina, nosotros somos un grupo de protectoras independientes que de una manera muy espontánea y movida por nuestro amor a los animales, apoyamos a animalitos que están así en lugares de, en condición de, como de pertenencia allá, ¿por qué? Porque muchos de ellos han nacido aquí y ya tienen esto como un área de, como su propia casa. Nosotros los amparamos desde el punto de vista no solo alimenticio, le traemos comida todos los días, los amparamos también en la esterilización que es muy importante para evitar la proliferación de los animales después callejero, porque además esto es un cementerio. Están aquí porque es su lugarcito de pertenencia y porque, bueno, ellos tienen que estar atendidos también desde el punto de vista veterinario. A las sembritas las esterilizamos, nos ocupamos de la desparasitación, de poner líquido para que ellos no tengan ni pulgas ni garrapatas. Podemos ir consiguiendo porque los medicamentos también son difíciles, la comida también es difícil, pero bueno, ya hemos ido buscando el mecanismo, en la misma dinámica de la actividad, hemos ido buscando... Yo ya ni me acuerdo el tiempo que llevo en esto, porque yo amo a los animales desde que nací. Entonces, necesitan su espacio en la naturaleza, por supuesto, y necesitan su atención. Los custodios de aquí son personas muy buenas. Los custodios de aquí, además, los animalitos los acompañan a ellos. Ellos, los custodios los quieren, los amparan, pero bueno, ellos necesitan un poquito más que comida, por supuesto. También necesitan amor, necesitan seguridad y eso es lo que tratamos nosotros de brindarles. Bueno, hay uno que los guanitas que usan las cosas. ¿Ves a que se viene y ahora se la comida? Ya vi, ya vi. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Hijo, eso, Dios mío! Espérate. A ver, mamita. Hoy es día despierta. Hoy es día despierta. Hoy es día despierta. ¿Por qué le llevan la comida a cada uno donde suelen estar? Sí. Ellos tienen su zona porque ellos son territoriales y entonces tienen su área. Los de aquí no se mezclan con los de allá. No se mezclan con los de aquí no se mezclan con los de allá. ni tampoco te mezclan con los de allá. No se mezclan con los de allá.